Mi longa pa' recordarte, mi longa sentimental Otros es que están llorando, yo canto cuando llorar Tu amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte el bien Varón pa' olvidar agravio porque no te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tu piel Es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición O jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejo Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte el bien Varón pa' olvidar agravio porque no te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tu piel Mi longa que hizo tu ausencia, mi longa de vocación Mi longa para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no Varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte el bien Varón pa' olvidar agravio porque no te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez no te provoque risa verme tirado a tus pies